Para usted agarrar la recta, coloque la pelota de esta manera, mire la costura aquí, colóquela de esa manera y ponga sus dedos así. De esta forma usted va a lanzar la recta de cuatro costuras. Es importante que no la apriete mucho ni la deje muy suelta, sino que la asegure aquí delante pero no muy apretada. Y de esta manera usted debe proceder a lanzarla, no con los dedos muy despegados ni tan pegados, sino a este extremo. Otros la agarran del otro lado y de igual forma está en cuatro costuras, lo importante es que esté en cuatro costuras. El segundo picheo es la recta de dos costuras, para esto usted debe agarrarla así, recta de dos costuras o sinker. Usted la agarra en estos dos extremos y luego de esa manera usted procede a lanzarla y este tipo de recta va a realizar un movimiento. En tercer lugar tenemos la recta cortada, para la recta cortada usted la puede agarrar así y proceda a lanzarla apretando más a un lado y la recta va a proceder a moverse.